Hola, muy buenas a todos, soy Néper y hoy estamos aquí para hablar de las novedades que han habido en mi tiempo de ausencia en el cual he tenido muchísimo trabajo, incluso para traérmelo a casa y no tener tiempo libre, más para que para cuatro cosas y ahora por fin vamos a volver un poquito a la dinámica de trabajo del canal, aunque sea hasta que me vuelva el trabajo y también deciros de que después de esto voy a ponerme a grabar algo de Gran Blue Fantasy, así que poquito a poco vamos a intentar recuperar el ritmo pero no estamos aquí para hablar de mí, sino para hablar de qué ha pasado en este tiempo que no he subido nada pues aparte de que las Tier Leads las tengo que subir algún vídeo hablando de ellas porque han sido modificadas radicalmente en algunos puntos pues tenemos también otra cosa que ha sido modificada, que es alguna de las cartas de Vampírico Vampírico no era la clase que estuviera por encima de todas ni por asomo, era de las peores aunque era bastante jugable ¿y qué han hecho para intentar recuperarla? para intentar que esa clase vuelva a ser jugable pues han buffado dos cartas, yo siempre soy bastante favorable de que haya antes buffos que nerfeos porque un nerfeo puede hacer que un X mazo caiga, pero muchos otros suban entonces buffar otro mazo aparte de que vuelva más interesante el juego también hace de que lo que ya estaba no pierda intensidad y los recursos que haya dedicado la gente pues no se pierda mucho y por ejemplo Runico, si le nerfeas algo pues puede tirarte con otro arquetipo, puede modificarlo, etc. pero por ejemplo Nigroamante es un castillo de naipes, quitas una carta y se derrumba todo o al menos eso suele pasar Forestal sigue un poquito intratable, pero es jugable en torno a ellos pero Vampírico sí que tenía un gravísimo problema ¿y qué han hecho para poder mejorarlo? pues han mejorado estas dos cartas son dos cartas legendarias y como es una mejora obviamente no nos va a ser más barato fabricarlas y romperlas, ¿quién va a romperlas ahora? que son más jugables vamos a empezar primero en la primera de ellas, la más antigua que es Diabolos Ágito Diabolos Ágito es una carta legendaria que costaba 5 y era de 4 de ataque y 2 de defensa y tiene embestida ¿cuál es la característica de esta carta? pues de que no puede morir por herramientas que no sea el combate directo y su defensa aumentaba dependiendo del número de veces que te habías hecho daño a ti mismo haciéndola una carta bastante buena pero con un poquito más de coste de lo que tú requerías o de la velocidad que requieres en una partida entonces ¿qué han hecho? pues le han bajado el coste de 5 a 4 haciéndola ya de por sí mucho mejor ahora mismo es bastante buena para decirlo en verdad es que se ha vuelto muy buena porque es por coste 4 un 4-2 con embestida ya directamente eso es muy bueno pero si le sumas el tema de que no pueden morir por efectos que no sea muerte por combate o sea quedarse la vida a cero pues te permite limpiar, te permite sobrevivir a muchas cosas y si te haces daño encima se engorila muchísimo es una carta bastante buena y lo de combate ha sido un poco mal dicho es de que su vida se reduzca a cero o sea no puede morir de otra forma esto hace que sea una carta muy muy buena y seguramente la empecemos a ver en los mazos porque el problema que tenía era de que por su coste se volvía un poquito tardía para la mecánica que tú requerías y ahora pues obviamente es mucho mejor ¿cuál es la otra carta que ha sido mejorada? y esto sí que es una mejora muy contundente pues tenemos aquí a la señorita Yuzuki la demonio de la virtud la cual es otra carta legendaria como ya hemos dicho que costaba 7 y es un 4-4 pero que tiene la habilidad de que destruye bichos cuando toca la mesa y por atajo también puede destruir un bicho y hacerte un punto de daño si no tienes venganza y la juegas de forma íntegra pues perdías dos manas al comienzo del turno siguiente pero no pasa nada porque siempre servía para poder limpiar lo que tú querías ¿y qué han hecho con ella? pues el turno 7 era muy tardío lo mismo que el ágito entonces la han reducido un turno ahora se puede jugar a partir del turno 6 y también es muy importante el tema de que el otro cuesta 4 y esta cuesta 6 los dos son limpiadores de mesa así que tenemos un turno 10 muy potente si es que queremos jugarlas conjuntamente cosa que antiguamente era totalmente imposible a no ser que primero jugaras el ágito y después el atajo de esta cosa que en algunas ocasiones no te saldría tan eficientemente y obviamente con esta matas a 2 es un combo de cartas mejoradas bastante bueno no va a volver a vampírico tier 1 o supongo que no lo hará pero sí que la va a hacer jugable y competitiva con el resto de clases así que los fanáticos de vampírico seguramente algunos de estos mazos veamos en el SUV que va a haber ahora en febrero el día 8 que es el primero de ellos que es el que compromete a América y a España bueno y al resto de Europa pero de Francia para la derecha nos importa bien poco hablan raro vamos a hablar de otra cosa que obviamente The Games es una compañía muy grande y con el tema de que ahora tienen un estudio de animación pues vamos a ver continuamente que van sacando nuevos animes no estamos hablando del anime de Shadowverse pero sí estamos hablando del anime que a mí me gusta bastante el anime escolar este que es de muchas especies de animales y tenemos un evento ahora mismo en el cual el primer día nos dan un avatar de la protagonista o coprotagonista que es una lobito que quiere montar una manada pero una manada en la cual le da igual la especie de esa manada porque está ya sola y no quiere estar sola es una serie bastante buena os la recomiendo y a partir de ahí vamos a recibir otros días sobres y al final recibiremos una funda de la serie son regalos son cosas gratis yo no le hago ascos y otra cosa hablando de regalos o de eventos ahora mismo estamos en el evento de la copa de ilimitado y como ya sabéis yo soy un defensor de ilimitado y como podéis comprobar en estas imágenes que os estoy compartiendo yo ya he hecho mis pinitos y en el primer intento ya me he clasificado lo siento por mis rivales que se han enfrentado a mí pero les he pasado por encima os recomiendo un mazo como el que os estoy mostrando ahora mismo el mazo de runico que utilicé yo porque es bastante piloto automático es demasiado abusivo diría yo es muy molesto y seguramente tengáis problemas solamente contra forestal o contra algún mazo que sea mirror o sea una copia de este mazo o variantes es un mazo bastante molesto y seguramente sea bastante fácil clasificarse en la primera ronda porque al ser ilimitado casi nadie está acostumbrado a este tipo de eventos y os lo podéis pasar bastante fácil ya la segunda ronda ya no os aseguro nada porque ahí en el grupo A estará la gente que sepa jugar en este tipo de formato y nada hasta aquí serían las novedades que estamos viendo o que han habido hasta ahora en el tema de shadowvers y el entorno de ello el resto de cosas pues tenemos que están saliendo ya indicios de que dentro de poco van a haber nuevas cartas no han dicho nada no se ha vislumbrado ninguna pero teniendo en cuenta que se ha batido un récord mundial de jugadores simultáneos al mismo tiempo en un lugar que lo ha cumplido shadowvers pues nos ha regalado también una funda la cual estaréis viendo ahora mismo que la podéis incorporar en cualquier momento la tenéis que arrojar del baúl eso sí porque si no os caduca pero es una fundita más que para personalizar mazos pues mira tú no está nada mal y el resto de cosas pues como sabéis ahora mismo voy a intentar estar un poquito más activo no hay muchas otras novedades ahora en torno a shadowvers la tier list ya os digo os la voy a actualizar en próximos vídeos hoy no porque entre editar este vídeo el de Granblue se me va a ir todo el tiempo pero hey tiempo al tiempo poquito a poco voy a recuperar el ritmo no os preocupéis por ello y nada hasta aquí sería el vídeo de hoy es un vídeo cortito no voy a extenderme mucho más porque tampoco hay mucho de lo más de lo que hablar y espero que os haya gustado y en la caja de descripción como ya sabéis tenéis todas las redes sociales en las cuales seguirme o uniros por ejemplo al Discord donde tenemos una actividad bastante fluida y compartimos mazos y curiosidades entre nosotros y ahora sí que sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra y ya me están mandando notificaciones por el Discord es que no paran adiós